Hola mis chicas emprendedoras, nos encontramos en tejidos Dana Valeria aquí en el pasillo número 9, local 243, para que se vengan y adquieran los mejores diseños en moda en tejidos. Están padrísimos y tienen la mejor calidad. Vamos a verlos a detalle, ahorita vamos a pasar a la tienda. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece Dana Valeria aquí en Plaza Testicuitseo, hay ensambles, hay pijamitas, está padrísimo el diseño, ensamble también para niña, este suéter que se vende muy muy bien, si estás buscando prendas que se vendan rápido, si quieres invertir en moda de venta rápida, este suéter se vende muy bien y está disponible en variedad de tonos. Esto es lo que puedes encontrar aquí en Plaza Testicuitseo, moda de excelente calidad, la marca se llama Dana Valeria y está ubicada en el pasillo número 9, local 243. Te recomiendo que te vengas a esta tienda, que la agendes en tu cuadernito para que la visites en cuanto llegues aquí a Plaza Testicuitseo, porque créeme que a esta tienda se le acaba el surtido muy rápidamente. De este ladito más suéteres básicos, están padrísimos, están hermosos, tienen detalles con perlas. En la parte superior, ensambles, moda en tejido de excelente calidad para tu negocio. Vean, este vestidito está padrísimo, los tonos del suéter que les estaba comentando, variedad de tonos, hay negro, hay color lila, hay camel, hay naranja. Y miren, este suétercito también básico, que no puede faltar en tu armario. Los detalles en la parte del cuello están muy, muy lindos. El detalle también de este suétercito, amigas, aprecienlo. Es moda en tejidos de excelente calidad y estamos en Dana Valeria. Si quieren saber los precios, pues déjame los comentarios y ahí te vamos a comentar los precios. Los precios, blusitas básicas de manga corta, también para que hagas diferentes combinaciones. Hay chalequitos en variedad de tonos, hay negro, hay palo de rosa, hay verde. El verde tiene un tono muy, muy bonito, miren. Hay rosa fuchsia. Blusitas, estas también están hermosas, me encantan. El tejido es de excelente calidad. Las tiendas que a mí me gusta presentarles en mis videos, la verdad es que son tiendas que tienen calidad. Que me gusta la moda porque sé que cuando van a recibir su pedido, sé que van a estar contentas con las prendas que reciban por lo que pagaron. Entonces, a mí me gusta, como ustedes no están viendo lo que van a comprar, a mí me gusta recomendarles las mejores marcas. Recuerden que son fabricantes 100% confiables y puedes hacer tu pedido sin ningún problema. Déjame lluvia de reacciones para este videíto, amiga. Te lo voy a agradecer bastante. De este lado hay playeritas. Más tonos en vestido. Moda que se vende muy bien. Miren, nuestra amiga está llevando suetercitos. Ahorita preguntamos del ensamble. Amiga, ¿en cuánto tienes el ensamble de niña este? 165. 165, amigas. Creo que hay palabras que ya no puedo mencionar. Vienen en Facebook porque creo que hay un pequeño detalle que ya no van a permitir videos donde se mencione como compras y todo eso. Les dejo el número de atención al cliente. ¿165? ¿65? Ese está muy padre. De hecho, les comento que pensé que hoy no podía transmitirles en vivo por esta nueva modificación de Facebook. Así que, amigas, agréguense también a nuestra página en Instagram y nos puedes encontrar como textimodatestiquicceo. ¿Qué? ¿El número de atención? No, ya lo tengo. Nada más quería el precio. Gracias. Pues, esto es lo que puedes encontrar en Dana Valeria, pasillo número 9, local 243. Ensamble de colores de dama. Preguntamos. Viene siendo este, ¿verdad? Este en azul marino. Amiga, ¿este en cuánto? Este está en 220 y les comento que este tiene un tejido muy especial porque viene muy cerradito, así que es muy abrigador porque hay otros que están aquí en Plaza Testicuit Shop que son más abiertos a la parte del punto. Esa es la diferencia. Saluditos, amigas, así que déjenme sus reacciones para este videíto. Se los voy a agradecer bastante. Ah, este ensamble en naranja, el liso. Este, amiga, ¿en cuánto? ¿220? 2.20. Amigas, les comentaba, agréguense a nuestra página de Instagram porque en dado caso que no pueda hacerles el video en Facebook, se los voy a hacer en Instagram. O si no, amigas, también nos pueden seguir en el canal de YouTube, Fabricantes Confiables de la República Mexicana. Todos los videos que se graban el día de hoy, mañana ya los van a poder empezar a ver en nuestro canal de YouTube. Y ahí tengo videos de diferentes tiendas de aquí de Plaza Testicuit Shop. Y si le dan en información, pues van a encontrar todos los datos a las marcas. Las esperamos en Ana Valeria.